Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, Alí e Isidra. ¿Cómo que Isidra? Sí, señor, Isidra está en Brasil. No, hombre, Brasil. La hija, ¿no? La bendición de generación en generación. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por ese momento y por la alegría de poder compartir con ustedes lo que el Señor nos ha regalado de generación en generación. Este, este, tomen nota muy grande ustedes, a ver, Abraham y Raquel, tomen nota la bendición que nosotros tenemos de nuestros padres. Ah, esa bendición, Dios mío, no la podemos perder. No, 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 no. Y usted sabe muy bien cuántos, cuántos lágrimas y llantos de todos nuestros seres queridos. Dios, pero con el rosario en la mano. Ah, gloria a Dios. Por eso nosotros necesitamos vivir la alegría de saber que tenemos bendición. Y tenemos que ser instrumentos de bendición para los demás. Y por eso estamos aquí en este programa para decirles a ustedes y recordarles que el problema suyo, a ver, que usted me está viendo por la triple W Radio Natividad TV.com. Me está viendo, el problema suyo está en su cabeza y apúntele bien como al, como hizo David con el Goliath. Le apuntó bien y pudo quitarse ese monstruo de encima. Ah, para los buenos entendedores pocas palabras bastan. Usted sabe que tienes un monstruo y tiene que sacarlo de ahí. La limitación, eso no se va a poder. Diga conmigo, diga conmigo, a ver, repita conmigo. No daña lo que entra, sino lo que sale de la boca. Diga, a ver. No daña lo que entra, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso lo dice el maestro de, nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo que nos enseña, Dios mío, cómo tenemos que aprender. Así que entonces, este, vamos entonces a una pausa musical. ¿Ya está esta niña ahí? Ajá. Vamos, tengo a Isidra ahí. Pero vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Videos, comentarios, predicaciones, reflexiones, música, especiales y mucho más podrás encontrar en nuestra plataforma interactiva. Porque Radio Natividad está en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad multimedia. YouTube.com, diagonal, Radio Natividad. Que está allá en Brasil, en Dubrasil. Pase adelante, que me la bendiga. A ver, a ver. Buenos días. A ver. Buenos días. ¿Cómo están todos los amigos? Ay, estoy viendo la imagen. Mire qué linda, tan linda. Uy. Mire, mire, mire. Tú sabes que el Señor nos da algo tan bello, una inspiración. Eres preciosa ante mis ojos y tú eres mía. Así dice Yahvé. Yo estoy contigo y yo te amo. Y por tu nombre a ti yo te llamé. Yo soy Yahvé tu Dios y no temas, yo te salvaré. Si andas por ríos no te anegarás. Si andas por fuego no te quemarán. Ni la llama prenderá en ti porque yo soy Yahvé tu Señor. Tú, tú, Señor. Eso es, creo que por ahí Isaías 48 para que lo busquen y se aprendan. Ese canto lo cantaba el Padre, ay, Señor, ahora no me acuerdo. El sacerdote que vino aquí nos dio muchas experiencias con el Espíritu Santo cuando estaba, cuando estaba toda esta gente gozándose en el Espíritu, no me canso de recordar allá en la iglesia y la Santísima Trinidad donde ese escenario de muchas manifestaciones del Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos, despedir libres a los oprimidos, proclamar el año de la gracia del Señor. Hoy se cumplen esas palabras que acaban de escuchar ustedes, que acaban de ver en este momento. Bendito sea Dios. Estamos viendo a Isidra, mire, mire esa preciosura. A Scarlett Isidra. ¿Ah? Dele con la Isidra. A Scarlett Isidra. Yo sé que es Scarlett Isidra, pero es que estoy hablando de Isidra en Brasil y Isidra, la otra Isidra está en el cielo, así que no. Bueno, ¿cómo están, amigos redoyentes? ¿Cómo están en este día? Que el Señor les bendiga. Y gracias por conectarse una vez más para recibir el mensaje que el Señor nos tiene preparado para hoy. Y como estaba diciendo mi papá en el texto, el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me he ungido, en Isaías, nosotros conseguimos, ese texto viene de ahí de Isaías, donde dice en el capítulo 11, en el versículo 2, el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. ¿Y Isaías qué, mamita? Isaías en el capítulo 11, en el versículo 2. Todos estos días hemos escuchado en la liturgia hablar del rey Salomón y nosotros conocemos más o menos la historia del rey Salomón, que fue un rey que tuvo mucha, que le pidió al Señor, el Señor le dijo que pidiera lo que él quisiera. Y él lo que pidió fue sabiduría para guiar a su pueblo. Entonces, el Señor le dio, le concedió eso. Y como él pidió fue sabiduría, el Señor le dijo que como lo que él había pedido era sabiduría, él le concedió ser un rey muy próspero. Su reinado fue uno de los reinados muy prósperos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues pedirle al Señor todos los días sabiduría, porque eso es lo que nos va a permitir conducir nuestra vida por el camino que el Señor tiene preparado para nosotros y tener ese gozo, esa alegría, ese bienestar para cada uno de los nuestros, cuando nosotros le pedimos al Señor esa sabiduría. Entonces, me llama la atención ese texto que dice en el capítulo 11, versículo 2, dice, el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Ajá, entonces, vamos a repetirlo porque esto, esto no, no. Ay, sí, casualidad, ay, un momentico, un momentico, casualidad no, esto se llama una diosidencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar contigo, epa, contigo que tiene ese goleá ahí en su cabeza que no lo ha podido sacar. Y bueno, yo estoy luchando para que a mí esos pensamientos de una vez, de una vez los hechos fuera. ¿Por qué? Porque digo, me cubro con la sangre de Cristo Jesús, cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús. Lo repito, lo repito, lo repito, lo repito. Y entonces, cuando acuerdo, empiezo a cantar, esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios. Mire, Isaías 11, el Espíritu del Señor está continuamente sobre él, le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. ¿Cómo? Conocimiento y temor del Señor. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sí? Es el temor. Es el temor de Dios, pero mire, cuando empezamos a meternos en la palabra, nos ayuda a tener la manera de orar. Fíjense que ahí el Señor nos está enseñando que pidamos, dice, el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Ahí solamente con esto podemos hacer una bella oración. Disculpe, amor. Prudencia, mire, esa prudencia se la voy a, Espíritu Santo, a exhortar a los que en una comunidad no han aprendido todavía a tratar la gente. Oiga, a tratar la gente. Somos tan buenos para... Criticamos a nuestros hermanos esperados que nos dan la bendición por ahí y dicen, ¡Dios te bendiga, hermano! Y una vez uno se molesta porque ahí hay una rabia que no la ha podido sacar. Y eso, entonces nosotros estamos en el grupo de oración, por ejemplo, y llega alguien y no tiene Biblia, entonces de una vez le dice, ¿qué es lo que dice? Sí. ¿Qué es lo que le dice? A ver, aquí se viene con Biblia, ¿no? Yo trago Biblia y le... ¿Usted sabe cómo decía mi mamá? ¿Se acuerda, Isidro? Escale. Le jartan a la perra a uno. ¡Ay, padre! Sí, son expresiones que salen precisamente porque la gente que está en oración se da cuenta que están haciendo daño. Nosotros tenemos que tener prudencia por el amor de Dios. Vuelvan a leer eso, a ver, el 11. Tienen que repetir eso porque, a ver, en boca suya y en la tono de voz suya, mi amor, me encanta escuchar. Dice, en el capítulo 11, en el versículo 2, versículo 2, capítulo 11 de Isaías, dice, el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Entonces, ¿qué tal si nosotros ese versículo lo escribimos porque la palabra de Dios la podemos subrayar para aprender? Y lo podemos escribir y esa sea nuestra oración continuamente donde le pidamos al Señor, Señor, dame sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor de Dios. ¡Ay, mire! Y lo hacemos constantemente. Dígame. Mi amor, tú sabes que me dijeron algo muy importante para el asunto de la mente, que tenemos que cuidar la mente. Porque los que tenemos 18 años, ¿cuántos años que tengo yo, mi amor? 18 añitos, pero al revés. ¡Ajá! ¿Cómo digo? ¿Cómo digo uno? 18 años, pero al revés. Y bueno, acuérdense que el 25 cumplo años, ¿no? Entonces, ¿cómo es que decía su mamá, Raquel? Cumpliendo... Ah, no, es Escarlec que me decía. Cumpliendo... La suegra suya que decía, estoy entrando a los 81. ¿Cómo es? No, como no los había cumplido todavía, pero bueno, eso no es importante. Venga acá, que yo quiero decirles a ustedes otra cosa. El Espíritu del Señor está continuamente sobre él. Ah, no, 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 que yo le iba a decir... Yo le iba a decir que me dijeron para la mente, escriba la palabra de Dios, escríbala, porque ese ejercicio de escribir es tan importante como cuando usted camina para hacer ejercicio para que sus piernas estén ágiles y pueda usarlas toda la vida. Y llegue a... Exactamente. Ajá, los que llegan a 120 años no es precisamente porque... No, es que precisamente aprenden a vivir. Entonces, epa, el ejercicio para las piernas es caminar, pero el ejercicio para la mente es escribir. ¿Entiende Méndez o le explico Federico? Ah, escribir. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Hoy con el versículo 11, el Espíritu del Señor está continuamente sobre él. Y le dará. Fíjese, fíjese que comienza diciendo, el descendiente de Gesé trae un reinado de paz y justicia. Un capítulo, un título muy bueno. Trae, ¿qué? Un reinado de paz y justicia. Ese es un hombre que va a gobernar con paz y con justicia. Y dice, de ese tronco, que es Gesé, de ese tronco, que es Gesé, sale un retoño. Y un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor está continuamente sobre él. Le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Esto se refiere a Jesucristo que va a venir para que usted tenga vida y vida en abundancia. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. ¿Qué qué? Perdón. Juzgará por la sola apariencia. Juzgará con justicia. Continúa ahí. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento. Y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. Entonces, el lobo y el cordero vivirán en paz. ¿Cómo? El tigre y el lobo y el cordero vivirán en paz. Entiende, Méndez. A ver, el lobo y el cordero vivirán en paz. Usted sabe que el lobo y el cordero, bueno, usted sabe cómo es la cosa. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. ¡Ay, qué lindo! Dice, la vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el buey. El niño podrá juzgar con el hoyo, en el hoyo, perdón, de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haya ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. Porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. ¡Viva Venezuela! Esto es para ti que me está escuchando. Bueno, Venezuela, Brasil, toda la gente, toda la gente, el mundo. Oye, Dios mío, Señor, Dios quiere realmente que podamos conocer al que vino a traer la paz. Y Él dice, y el Señor ya nos está hablando, porque estamos en la plenitud de los tiempos. Apenas dos mil años hace que llegó aquí el Señor y está hablándole hace mucho tiempo a usted, a su familia, a sus descendientes, y todavía no tenemos tiempo, porque tú sabes que Santa María, Madre de Dios, roca, Señora, para nosotros, cierre la puerta que se van a meter las gallinas. ¡No juegue! Entonces... Así nos amos, ¿verdad? ¿Ah? Así nos amos, es verdad. Y queremos... Y entonces nos paramos rapidito, porque yo me voy rapidito para el trabajo. ¡Dios mío, Señor! Entonces, ¿cómo nos vamos a aprovechar de esta promesa hermosa? En ese tiempo, el retoño de esa raíz que es Gesé se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en su búsqueda y el sitio en que está... Que esté será glorioso. ¡Uy, Dios mío! Es que es... El Espíritu del Señor está continuamente... ¿Ah? Y entonces, Dios bendiga... ¿Qué es lo que hay en esa señora? Que el Espíritu Santo le mueve a hacer el bien. Y que hay en la receptividad. Cuando tú sales con alegría y con una sonrisa y el Espíritu del Señor en ti, entonces le recibe... Le recibe lo que le lleva. Porque tiene que haber... Voy a volver a hablar con esa palabra, pero bueno... El feedback... ¡Coye, Dios mío, Señor! ¿Ah? Cuénteme eso. Para la gente que está escuchando, porque no sabe de qué estás hablando, que aquí nosotros tenemos una vecina que el Señor las bendiga, es una familia, que son los dueños de la casa donde nosotros vivimos, arrendados, alquilados. Y ella siempre tiene ese detalle de traerme unas frutas y unas verduras. Y me las trae como un regalo. Y yo digo, esas son las bendiciones de Dios. Y siempre las recibo con alegría, con cariño, y siempre le digo que Dios la bendiga, que el Señor bendiga a su familia, pero la recibo con ese cariño, porque ella lo hace con ese mismo gesto. Entonces yo pienso que el Señor también nos enseña a aprender a recibir y eso también es testimonio, ¿no? Cuando uno le saluda con alegría a un vecino, ayuda al que pueda ayudar. O sea, tiene uno que dar ese ambiente, ¿no? Como dice aquí en la palabra, dice, las naciones irán en su busca y el sitio que esté será glorioso. O sea, donde uno esté, tiene que haber una marcar huella. O sea, donde las personas que nos ven sientan que hay algo diferente en cada uno de nosotros. Pero donde nosotros tenemos que empezar a evangelizar es en nuestra propia casa. Ajá. Pero miren, miren, miren. El reino. Vamos a aprovecharlo. Cuando habla del reino, es nuestra propia casa. O sea, está hablando del Señor porque el profeta Isaías anunció 700 años antes lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Pero también si nosotros lo llevamos a nuestra vida cotidiana es el reino, el primer reino que nosotros tenemos que aprender a gobernar es nuestra propia casa, nuestra familia. Entonces, si nosotros buscamos la presencia del Señor, tiene que haber un ambiente de paz, de justicia, de prudencia, de alegría, de entusiasmo. Entonces, ¿qué es lo que se vive dentro de nuestras casas? Lo primero, el primer reino que tenemos que aprender a gobernar es nuestra propia casa. Y por eso dice, entonces el lobo y el cordero vivirán en paz. ¿Por qué? Porque en nuestra casa hay diferentes personalidades, hay gente distinta, nuestra casa es diferente, cada uno es una manera de ser diferente, una manera de pensar diferente. Nosotros tenemos que aprender a convivir porque no es fácil convivir dentro de nuestra familia. Cada uno tiene un carácter, cada uno tiene una forma de ser. Entonces, ahí es donde el Señor nos manda o nos pide que nosotros vivamos en un reino de paz porque Él quiere que nosotros seamos felices, prósperos, que tengamos bendiciones, que podamos ayudar a los demás. Pero primero nosotros tenemos que centrarnos en nuestra propia familia, llevar ese mensaje y nosotros vivir en paz. Atención, atención, tú sabes que tengo una familia que se apellida, ¿cómo es? Se apellida pata y puño. Yo no sé de dónde salió ese apellido, que ese apellido es raro, ¿de dónde será? No sé, pero yo tengo ahí en mi, la familia, este matrimonio apellido pata y puño. Entonces, entonces, mire, aquí tiene el remedio, por favor, hoy está escuchando usted que tiene problemas con su esposo o con su esposa. Entonces, escuche esto, el lobo y el cordero vivirán en paz. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? El lobo y el cordero vivirán en paz. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño, pequeño, por un niño pequeño. ¿Por qué? Porque Dios nos puede hablar. Por eso dice el Señor, háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes. De pronto nos puede hablar por un niño. ¿Cuántas veces yo pude escuchar de mis hijos que me corregían los niños porque ya empezaron a tener personalidad y criterio propio? Y ya les recuerdo que nosotros cuando íbamos a discutir no nos poníamos a discutir ahí delante de ellos porque teníamos que discutir algunas cosas y si lo hacíamos ahí en la casa pues la voz se iba incrementando. Entonces, ¿cómo sería? No teníamos sino para el cafecito en un cafetín y nos íbamos y entonces la gente nos miraban como que era que nosotros teníamos mucha plata y ¿de dónde? Entonces, pero teníamos para pagar el cafecito y entonces en ese escenario podíamos nosotros tener dominio de sí mismos. ¿Por qué? Porque podíamos ¿cómo se llama? Corregir nuestros errores y entender esto. El becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas el león comerá pasto como el buey el niño podrá jugar en el hoyo de la cobra podrá meter la mano en el nido de la víbora en todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño no habrá ningún daño porque así como el agua llena el mar así el conocimiento del señor llenará todo el país. Entonces ¿qué sucedía? Que nosotros llegábamos de la mano después de haber las adversidades haberlas corregido y entonces llegábamos estoy contento yo no sé lo que yo siento y entonces los niños salían a recibirnos y que era lo que había. Oiga pero vamos a un tema musical y volvemos nuevamente porque este esto se puso muy interesante. Desde la ciudad de la cordialidad hasta la perla del norte escuchas Radio Natividad Todavía no Todavía no conoces nuestra cuenta de Instagram disfruta de contenidos exclusivos y no te olvides de darle like y compartir con tus amigos Encuéntranos en Instagram como Radio Natividad 101.7 FM Anote esta esta ¿Cómo se llama? Esto que cuando uno está con la liturgia de la iglesia comienza a tener una experiencia tremenda mire el sábado 3 3 el sábado 3 sábado 3 de ¿de qué? De febrero ¿no? Sí Bueno Sí 3 de febrero Ajá Entonces hay un un mensaje muy impueño que tenemos que leerlo escribirlo acuérdese que usted escribe y entonces su cerebro se 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 actualiza se pone bien y entonces es el mejor remedio escriba la palabra de Dios y repítala y apréndasela memorícela no para echársela de que usted sabe mucho no 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 cuidado con la soberbia porque la soberbia es de Satanás la sangre de Cristo Jesús sobre nosotros en este momento dice así el libro de los reyes el capítulo 3 del 4 al 13 dice en aquellos días el rey Salomón en la santuario de Gabaón ofreció sacrificios y ofreció mil holocaustos sobre el altar una noche una noche atención una noche estando él dormido una noche estando él dormido en aquel lugar se le apareció el señor y le dijo Salomón pídeme lo que quieras y yo te lo daré Salomón le respondió señor tú trataste con misericordia a tu siervo David mi padre porque se portó contigo con lealtad con justicia y rectitud de corazón porque se portó contigo con lealtad con justicia y rectitud de corazón más aún también ahora lo sigues tratando con misericordia porque se ha hecho que un hijo suyo le suceda en el trono si tú quisiste señor y Dios mío que yo te que yo tu siervo que yo tu siervo sucediera en el trono a mi padre David pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo para que sepa gobernar a tu pueblo para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal y discernir entre el bien y el mal pues sin la sabiduría quien será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande al señor le agradó que salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo por haberme pedido esto y no una larga vida ni riquezas ni la muerte de tus enemigos ni la muerte de tus enemigos ni la muerte de tus enemigos sino sabiduría para gobernar yo te concedo lo que me has pedido te doy un corazón sabio prudente como no lo ha habido antes ni lo habrá ni lo habrá después de ti te voy a conceder además lo que no me has pedido tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo palabra de Dios así es que bello ese texto fíjese entonces escúcheme bien qué pasó con ese texto qué pasó cuándo le dije que era que lo podía buscar ese es capítulo 3 de Primera de Reyes sí Primera de Reyes capítulo 3 el 4 al 13 esa es la liturgia del sábado sábado 3 de febrero 3 entonces empezó febrero no hombre además de lluvia que nos dio el Señor gracias a Dios además de lluvia este nos da a nosotros ese texto de la sabiduría en la liturgia por eso es que tenemos que amar nuestra iglesia y estar como como cantículas con la mano es así y diciendo a sus órdenes el Señor porque tenemos que estar a la disposición del Señor para que haga maravillas en esa en esa persona que me está escuchando que me está viendo hoy gracias a Radio Natividad podemos ver www.radionatividad.tv.com en este momento y por supuesto en las redes bendito sea Dios porque podemos verlo yo no sé si tiene ahí un mensaje donde es que nos pueden ver este Abraham donde es que nos pueden ver y no es ay donde pueden ver a una señora que tan linda a una pareja linda que están ahí a ver Espíritu Santo en este momento lo estamos www.radionatividad.tv.com ajá escucharon está escuchando ajá entonces qué sucede cuando hay una experiencia como esta yo creo que usted tiene la foto ahí del lobo y el ¿cómo se llama? ¿cuál es la lectura que estábamos leyendo? el lobo y el ¿cuál es la lectura que nos mandó a ver? entonces el lobo y el cordero vivirán en paz muéstrame el lobo ese epa el lobo ese muéstremelo ahí por favor el lobo y el qué entonces el lobo y el cordero el tigre y el cabrito descansarán juntos el bercerro y el león crecerán un lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño la vaca mire aquí ahí dice la suegra y la nuera serán amigas ay repítalo la suegra y qué la suegra y la nuera serán amigas ay y se la marca y la osa serán amigas están escuchando acuerden que están viendo radio natividad este entonces me encontró el lobo ¿me lo encontró? fíjese el lobo fíjese entonces el señor mire para que vean el lobo mire mire a ver ay ay ¿lo está viendo? a ver no aquí no lo veo aquí no lo veo pero ya me imagino porque yo vi por ahí cuál era la foto a ver a ver a ver entonces vamos a ponerle aquí le pongo aquí a ver no aquí no lo veo padre a ver a ver ahí a ver a ver por favor ¿quiénes están ahí? el lobo y el cordero ¿cómo es la cosa? ah una foto suya mía déjemele otra vez entonces el lobo y el cordero vivirán en paz el tigre y el cabrito descansarán juntos el becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se harán pungear por el niño pequeño la vaca y la osa serán amigas el león comerá pasto como el buey y el niño podrá jugar en el hoyo de la cobra para meter la mano en el nido el niño que tienen allá en Argentina ajá también va a recibir esta bendición porque mire aquí hay equipo epa así es aquí hay equipo mire ah entiende entiende Méndez o le explico Federico necesitamos nosotros el rosario mire y si no díganle a Abraham y a Raquel para que ustedes vean mire cuando se montan en mi carro yo los voy a buscar cerca de su casa y llegan riendo si se meten en el carro y entonces seguimos riendo de que nos estábamos riendo porque como yo también estaba rezando el rosario y eso esto nos dio mucho resultado a Isidra y a mí porque de cualquier bobada nos reíamos y la pasábamos muy bien gracias a Dios pero yo quiero que ustedes que me están viendo sigan el ejemplo ese capítulo 11 de Isaías leerlo releerlo escribirlo aprenderlo memorizarlo pero por favor no para ponernos ahora echarnos la de que sabemos mucho no, no, no no sabemos nada y de doctrina tenemos que meternos en la liturgia y estar escuchando ir a la celebración de la Eucaristía estar frente al Santísimo oiga ese Santísimo no lo podemos dejar solo como es posible que todo un equipo y se jactan de que somos de católicos y dejamos el Santísimo solo Dios mío Señor Jesús al Santísimo vamos para que nosotros veamos la bendición de generación en generación yo estoy yo no dejo de 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 ¿cómo se llama? de recordar a su abuela Scali que siempre estaba en oración frente al Santísimo el Nono Alejandro también porque fíjense que cuando nosotros dice aquí el texto porque así como el agua llena el mar así el conocimiento del Señor llenará todo el país ¿de qué manera nosotros vamos a cambiar nuestra mentalidad? porque es difícil o sea vivir en en comunidad vivir en en familia no es fácil porque cada uno tiene una manera de ser diferente pero en en proverbios 423 nos dice cuida tu mente más que nada en este mundo ¿cómo? porque ella es fuente de vida ¿cómo? cuida tu mente repítalo 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 cuida tu mente más que nada en este mundo porque ella es fuente de vida entonces ¿por qué nosotros invitamos a todas las personas que nos están viendo a través de Radio Natividad que tenemos que aprender y buscar de la palabra de Dios visitar el Santísimo rezar el Rosario buscar de la Eucaristía porque todo eso es lo que alimenta nuestro espíritu nosotros nos preocupamos por alimentar nuestro cuerpo por sentirnos bien nosotros pero nosotros necesitamos llenarnos de la presencia de Dios ¿para qué? para que cuando yo estoy llena de la presencia de Dios yo pueda dar una buena respuesta a mi familiar porque si no nosotros se nos sale lo que somos o sea lo que nosotros llevamos por dentro muchas veces es lo que sacamos y la palabra de hoy en el Evangelio hablaba de eso que no daña tanto lo que entra sino lo que sale porque muchas veces las ofensas más grandes salen en un momento de rabia en un momento y dañamos a los demás porque nosotros nos dejamos llevar por lo que somos y por eso es que tenemos que luchar todos los días recibir la palabra de Dios buscar de la Eucaristía y llenarnos de su presencia a través del rezo del Rosario el Señor el Señor nos da las herramientas nosotros tenemos que utilizarlas para que podamos llenar nuestra mente dice cuida tu mente más que nada en este mundo porque ella es fuente de vida ella es fuente de vida proverbios 423 ajá este ejército mira yo conozco muchas personas muy bellas pero no es que vamos a hacer para que nos vean no 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 mire voy a ponerle esto aquí en la cámara mire escúcheme escúcheme mire esto esto no sale por ahí de un bolsillo así yo no lo cargo aquí yo lo cargo aquí ¿por qué? para que nadie nos vea pero tú puedes salir a caminar y entonces empieza a rezar el Rosario y meditar cada misterio y caminar y ejercitar sus piernas tomar su visión a ver usted ¿cuántos años duró usted diciéndonos a Isidre y a mí que tomáramos agua cuéntemelo cuéntemelo ahí por favor como tres años diciéndole como tres años diciéndole la importancia de eso es que nosotros somos un todo pero teníamos un argumento cuerpo, alma y espíritu necesitamos aprender a cuidar el templo que Dios nos ha dado nosotros somos ese templo del Espíritu Santo entonces necesitamos llenar nuestra mente nuestro corazón todo nuestro ser de todo lo que el Señor las herramientas que Dios nos permite tener entonces como somos un todo necesitamos cuidar nuestra salud necesitamos cuidar nuestra parte espiritual necesitamos llenarnos de conocimiento de cosas buenas para nuestra mente que le estamos metiendo nuestra mente todos los días y lo que le haga daño a usted rechácelo no lo vuelva a comer porque eso le hace daño o yo o yo Ali escucho Ali ay ayer ayer un paréntesis y tú sabes que llega mi nieta es la que me me jala las orejas perdón este con su esposo lindo que tiene llegaron entonces no hombre este examen de conciencia yo ay es que tengo un mareito no sé qué y estaba con no quería ni siquiera pararme a atenderlo sino que de verdad estaba como malito y entonces resulta que me dice viene la niña y me dice la nieta a ver abuelo que comió vamos a ver que comió que no sé qué entonces me hizo el examen de conciencia ay con unas mantecas que me como Dios mío señor y entonces resulta que eso es lo que le hizo daño y pude corregir ese momento por eso el espíritu del señor estaba sobre mi nieta y dice discernió a ver discernir la palabra discernir entonces se dio cuenta donde estaba el que no le guste diga conmigo el que no le guste el efecto el efecto que no produzca la causa repítalo por favor mi amor el que no le guste el efecto que no produzca la causa ah entonces por eso necesitamos nosotros estar en ese espíritu de oración para que nosotros podamos decirle a la virgen ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo como es que yo le decía cuando estaban jugando ustedes esos niños lindos que le decía a ver como era que le decían a los niños y nosotros disfrutando de la amistad de esa gente y pasándola muy bien pero teníamos que irnos a ver como era despídese del señor se acabó el tiempo ah ya se acabó el programa bueno nos despedimos de todos los que se pusieron en contacto con cada uno de nosotros escuchándonos día a día y gracias por su atención y que el señor bendiga y que puedan poner en práctica todas estas herramientas que todos los días el señor nos permite transmitirles a ustedes y más que transmitirles a ustedes son enseñanzas para nosotros mismos que nos ponemos en práctica para nosotros aprender cada día a ser mejores no importa donde usted esté mire mire esto no importa donde usted esté escúcheme bien oiga no importa donde usted esté pero usted puede ponerse de acuerdo y llegar a tener una experiencia de lo que el lobo y el cordero pueden hacer ah el lobo y el cordero en este caso el lobo y el cordero para que se pongan de acuerdo para que para estar en esa dimensión de poder vivir la alegría de jerarquía de hijos de dios de generación en generación escarle escarle y y como se llama escarle y víctor mi deseo grande es que su hijo que está en argentina sea libre de todo pensamiento que le impida entrar en esa dimensión de ser equipo con todos nosotros y toda la familia estar en oración y aprender a rezar el rosario gloria a dios nos vamos a ver ya se despidió hija ya me despidí ah sí bueno entonces ay tan linda esa preciosa besos para ti mi amor besos para su esposo lindo dios me lo bendiga víctor te quiero mucho amén el que mucho se despide pocas ganas tiene en el deice hemos estado bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén a esta hora alí e isidra isidra en brasil escarle isidra está en brasil y nosotros aquí en radio natividad nos vamos abran y raquel dios les pague y y y y y y